Hola, soy María Cardona, tengo 18 años y llevo ya dos años en Arturf Camp como monitora y la verdad es que me gusta mucho dar clases, compartir mi pasión por este deporte y sobre todo animar a que cada día haya más chicas en el agua practicando el surf. Para mí el surf no se trata de quién coge la mejor ola o quién hace el mejor giro, sino de pasarlo bien con amigos, compartirlo y sobre todo sonreír todo el rato en el agua.